Hola que tal, soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y bueno pues hoy, antes de comenzar, quiero comentar una cosita Aunque técnicamente ya hemos comenzado Pero lo que quería comentar es básicamente que el día Eh... el día De ayer jueves Esto lo estoy grabando el viernes No hubo video porque No lo programé bien Si, pido disculpas Así que antes de comenzar Quería decir eso, comentar eso Y ya he dicho esto Que me salté un día, o sea Pido disculpas Aunque no tengo ninguna obligación ni nada de pedir disculpas Pero igual Me molesta a mi, me molestó ese pequeño error Pero bueno, somos humanos Todos cometemos errores Y sin nada más que decir, vamos a continuar En nuestra aventura en Bioshock Voy a hacer un pequeño resumen De lo que pasó en los capítulos anteriores Llegamos en un avión Que el avión se derrumbó Caímos al mar, al océano Atlántico Luego encontramos una especie de Thor La cual subimos Luego nos ayudó un señor por radio Que se llama Atlas, creo que se llama Y Conseguimos armas Matamos a unos bichos Vimos a una niña que estaba con Don Pompas Don Pompis No sé cómo No me acuerdo cómo se llama Luego conseguimos poderes Armas Un compañero robot Que lo Que lo Que lo ¿Cómo se llama? Que lo Perdón Un momento Déjenme bajarle un poco de volumen Que estuve Viendo Escuchando más bien En el video Y se escuchaba un poquito fuerte El audio del juego Sobre mi voz Así que Nada Ahora estamos aquí Conseguimos el poder de telequinesis Que lo necesitábamos para acceder A una siguiente zona El cual teníamos que mover unos objetos Y para eso necesitábamos El poder dicho previamente Dicho todo esto Vamos A lo nuestro Que el objetivo está ahí Vale Nosotros tendríamos que salir por Esta puerta de aquí Bueno Que era básicamente lo mismo Por aquí Luego Tenemos que seguir por aquí A la derecha Pasar Por Este Que aquí había Una pared de hielo Que la derretimos Con nuestro poder De Fuego Que ahora mismo No lo tengo Vale Cállate 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 Pero bueno Pero esa bomba de humo Y desaparece Bueno 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 Blicar Vale Pues No tengo No tengo arma Ojo Me quedo sin vida Vale Bien 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 ¿Qué es esto? Granada Ok Deja de ir a nada Ok Ah vale Que esta era Era mía Vale No tengo Tengo arma O sea Tengo balas Tengo balas Vale Puedes recargar Por favor Gracias Vale Entonces De esto no tengo Nada Escopeta Vale Escopeta Y de la otra Vale Perfecto Entonces tengo que ir yo Por Aquí A la izquierda ¿No? Aquí a la izquierda ¿Dónde estoy? Ahí Y aquí en teoría Tendría que subir Por unas Escaleras Por aquí A la izquierda Por aquí Acceder a esta zona Escucho a alguien silbando ¿Quién silba? Eh Recogí uno de estos diarios Ahí lo vamos a reproducir Mientras comento por encima Lo puede leer Ya que está con los subtítulos Así que no es necesario Que escuchen La voz Que si no Si me quedo callado Pues entonces Se hace muy largo Porque hay un montón De estas Grabadoras Vale ¿Por aquí? ¿Por aquí o no? No tengo que bajar Es que si bajo Llego a la misma zona De antes O sea no No Aquí no es O por aquí Ah vale Tendría que ir A la habitación De allá ¿No? Ahí A la izquierda ¿No? Vale Pasar por esta puerta Por esta puerta ¿Qué? No se abre No se abre No se abre Curioso Vale Pero ahora con el poder Del telequinesis Podíamos mover algo ¿No? Pero no recuerdo Donde estaba Ese algo Que necesitábamos mover Por aquí igual Por aquí Por aquí Por aquí Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien Vale Bien 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 Señor Pompas Ahí está Sí, sí Llamado Señor Pompas ¿Estará aquí? Señor Pompas Vale Aquí Vale Vale, entonces Con el poder De Esto Podría mover esto Y dejarlo ahí ¿No? ¿No? ¿Qué tengo que tirar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Momento, momento, momento No me tires cosas Que no me tires granada Uh, ratón Vale, quieto A ver, ¿me dice algo Tengo que hacer o no? Ningún objetivo activo ¿Pero estamos tontos? Igual le tengo que tirar Las cosas a este A este tipo Definitivamente no ¿Tengo que hacer algo? Eh Ahí hay algo A ver, a ver, a ver No me estoy enterando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En teoría debería poder Mover esto, ¿no? Necesitaba el poder De la telequinesis Para No No lo puedo destruir Con eso Por aquí tampoco Puedo hacer nada Eh, aquí Quise terminar de salud Ah, no Eh, me pudo Supongo Eh, comprar objetos Mmm Igual me tengo que comprar Vale Me voy a comprar Munición de pistola Munición de pistolita Vale, pues No sé ¿Qué quieren que haga aquí? ¿Qué quieren que haga aquí yo? ¿Me vuelvo? No No me tengo que volver Tengo que hacer algo aquí Esto es Proyectiles de pistola Vale Estoy Moviendo A ver Telequinesis ¿Puedo recoger? Eh Pero Arrancate los puntos No Que pesadito es Con la cosa Esa Por favor Que pesadito es Con las granadas Que pesadito es Con las granadas Que pesadito eres Con las granadas No ¿Qué le pasó? Pero ese salto Registrar Vale Ah No, no, no Vale, vale Creo que sé Creo que ya sé Lo que hay que hacer ¿Por qué voy? Vale, bien, bien Eh, eh, eh Momento, momento, momento Necesito esto Vale, perfecto Ahí está Ahí está Bien, 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 bien Vale, uf, uf, uf Lo vi tarde, lo vi tarde, lo vi tarde Lo vi un poco tarde Vale Un momento Voy a bajarle un Poquitín más Ahí Muy bien De volumen Vale Con cuidadito Con cuidadito ahora Usted Registrar Nada Vale, voy a activar el Vale Tengo más balas Tengo más balas Uf Se me complicó Se me complicó Para mostrarte Un nuevo tipo De belleza Le pregunté ¿Qué quieres decir El dios? Simetría Querida Eh, no Ya va siendo hora De que hagamos algo Con la simetría Piratear Supongo Vale, vale, vale Momento, momento Aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto No Eh, no Tiene que ser Una que reciba De arriba Mira, puede ser Esta Aquí Esta Aquí No Una que reciba Esta Esta Aquí Eh Eh, 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 eh Aquí Esta Aquí Y luego esta Aquí Vale, bien Cerra Vale, y una vez que al piratear eso Ese robot ya se convierte en nuestro aliado Vale, tenemos problemas Por favor, robot ¿Puedes ir tú a encargarte de ese bicho o no? No, 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 no Vale Tengo que piratear ese también Vale, quítate, 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 quítate Vale, lo voy a piratear este también Vale, aquí 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 Ahí Este Ahí Muy bien Este Este, por ejemplo Aquí O no ¿Será así o no? No, no, no Creo que no Vale Eh, 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 eh Este Aquí Y este Aquí Bien Vale Ya es nuestro Ya es nuestro Ya es nuestro Ya es nuestro Vale, por aquí puedo pasar Un momento El mapa El mapa Uf, 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 uf Calma ¿Cómo que? Alarma activada ¿Alarma activada de qué? Alarma activada de qué? Ah, vale Que Anda, cállate No Otro más Vale Este Aquí Este Aquí Este Aquí Pues este Por ejemplo Aquí Este Aquí Luego este Aquí Y este Aquí Perfecto Concretado Vale, ya es nuestro Tenemos dos Robots aliados Necesito recoger Todo ¿Qué me dispara ahora? ¿Qué me dispara ahora? Tírate ahora por el amigo Vale Déjate Oh, pero ¿Qué siguen llegando De estos bichos? Igual puede ser Porque estoy aquí En la cámara de seguridad Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma Vale, hagamos eso Vale, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Por Dios Que agonía Que todo Que agonía Por favor ¿Qué es esto? Curar por 16 dólares No, la verdad Quítate Quítate De en medio Quítate de en medio Vale, objetivo Tenemos otro objetivo Aquí delante ¿Cómo? Vale, también tenemos Diferentes Equipos de balas ¿Qué? No, ¿cómo que feo? ¿Qué dices tú? Bueno, 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 bueno Cuidado, 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 cuidado Con cuidado, con cuidado Está muerto o no está muerto Listo Llave de acceso Un montón de balas Perfecto Vale, voy ¿Es una alarma? ¿Eso es una alarma? A ver ¿Qué recogí? ¿Un diario? ¿Qué es esto? ¿Boliquín? Uh, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Para cargar el arma Botiquín Caja fuerte Piratear Eh Eh, 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 eh ¿Por qué me lo puedo cambiar? ¿Por qué me lo puedo cambiar? ¿Pero estamos tontos? Vale, ahí, ahí, ahí 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 Perfecto Perfecto Y este Aquí Muy bien Completamos Registramos Botiquín 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 Bien, 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 bien Vale, nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí ¿Y aquí hay algo? No Vale, bueno, nos podemos ir Nos podemos ir Ahora ¿Hacia dónde? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vestíbulo Objetivo Vale, todo hacia atrás Vale Tengo que seguir Derecho simplemente Vale, por aquí Subimos las escaleras ¿No? ¿Sí? No hay ningún otro Pasadizo más Y solo hay que seguir En línea recta Vale, ahí a la derecha Y luego a la izquierda Y todo en línea recta Vale, bien Entendimos Entendimos Eh Tranquila 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 Oh, solo Solo tengo dos balas de pistola ¿Esta? Uh, bala Este tengo alta Vale Con metrallera Con metrallera Con metrallera Vamos a ir Con ametralladora Un momento Vale, aquí a la izquierda Eh, aquí hay algo Aquí me he dejado algo Aquí me he dejado algo Un botiquín ¿No puedo llevar más? Vale Perfecto Continuamos ¿Qué fue lo que se rompó? ¿Qué se acaba de romper? Otro túnel Uy Cuidado, cuidado, cuidado Vale, por ahí ¿Qué? 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 Vale, por ahí no vamos a poder ir Va a tener que ser por acá ¿Eh? ¿Cómo? Eres una pequeña Es tu oportunidad de conseguir ¿Gori? ¿Qué? ¿What? ¿Pero por qué llegó volando Ese tipo de repente? Ojo, cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué hicimos? Vale, pero ¿por qué le pinta dos veces? Busca una pizca de Adam Lo justo para tirar No permitiré que haga daño a mis pequeñas No pasa nada, chico No es una niña, ya no La doctora Tenenbaum Ya se encargó de eso Por favor, no le hagas daño Es que no tienes corazón Sí, bonito sermón del monstruo Que para empezar Creó esas criaturas Cogió a pobres niñas Y las convirtió en eso ¿No? Escucha, chaval No sobrevivirás sin el Adam Que tienen esas Cosas ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida Y las vidas de mi mujer e hijo Por los pequeños Frankenstein De Tenenbaum? Ojo, no voy a poder Te lo compensaré De algún modo Vale ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Elige si quieres rescatar a Little Sister O cosecharla Si la cosechas tendrás El máximo de Adam Para invertir en plásmidos Pero no sobrevivirá Al proceso Si la rescatas Obtendrás menos Adam Pero Ha prometido compensártelo ¿La salvamos? Venga, la vamos a salvar Vamos a ser buena gente La vamos a rescatar Vale ¿Qué estamos haciendo? Menos Adam Vale No, la verdad Vale, tenemos dos Todo el Adam Quise el Adam En realidad Vale ¿Invierte nada En 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 nuevos poderes? En el Jardín de la Rosa No, en el Jardín de las que decía ¿Será esto? A ver En vulnerabilidad Registrar Vale, un momento Compre mejores técnicas Enfurecer Enfurece el banco Y hace que ataque Previo A ver Enfurece a tus enemigos Ríete de tus enemigos Mientras se pelean Entre ellos Vale Reduce todo el daño físico Los botiquines también te dan Y Uh, eso me interesa Aumenta tu salud máxima También Mejora tu salud máxima Los botiquines te dan Vale Esto no me interesa Elegí Sacale más partida A tus botiquines Con enlace Y Este nuevo Revolucionario Tónico genético Hace que tu cuerpo Produzca Y Siempre que uses Un botiquín Vale Los tónicos físicos Te hacen más fuerte O más poderoso Se equipan independientemente De los plásmidos Y otros tipos de tónicos Ok Lo coloco ahí Muy bien Reduce todo el daño físico Enfurece al blanco Ah, el blanco Yo había leído Fanco Enfurece al blanco Y es que ataque A otros que no seas tú Mmm No De momento me interesaría Más reducir el daño Resulta útil En cualquier situación peligrosa Es una protección fantástica Contra los baches Y obstáculos de la vida No seas Blandengue Usa ya casco blindado Vale Casco blindado Vale Entonces los Adam Estos me sirven Para comprar cosas Y mejorarme Vale Botiquín No puedo Yo armar botiquines Vale Eh Antipersonal El botiquín Vale Claro Pero no puedo usar El botiquín Mientras no me falte vida Vale Yo tengo que seguir Derecho Aquí Por aquí Por aquí Al fondo ¿No? Exacto Efectivamente Delante hay otra Little Sister Para conseguir Adam De ella Tendrás que Vértelas Con su Big Daddy Pasamos o nos enfrentamos Antipersonal A ver Vamos a darle un poco De nuestra Toma Dios 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 ¿Qué me dispara ahora? ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? No No Dios Usar botiquín No Dios ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usar? ¿Por qué no puedo usar? La salud ya está al máximo Vale Pero Chicos Déjame recargar el arma Vale 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 No Pero ¿Puedes disparar el arma? Dios Dios Mía Dios Mía Registrar 83 Dólares Dios Viver Ese Bicho Rescatar La cosa Yo la rescato ¿Qué hago? 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 Rescatar Vale La voy a rescatar Muy a mi pesar La verdad El matar esto Me da cosas para mejorar ¿O no? ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! Gracias De nada De nada De nada De nada Oh, me dio Me dio Ahora Ahora me dio Bien, 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 bien Eh Registrar Vale, pues ¿Dónde había ¿Dónde había un botiquín? Se está moviendo Se acaba de mover este bicho Vale, un momento Voy a regresar Para ver si puedo aumentar ahora lo de la vida máxima Momento, 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 momento Momento, momentito, momentito Eh Aumenta tu salud máxima Tu salud máxima ha aumentado Lo que permite recibir más golpes Sin que te envíen A una vida cámara Vale Pues Muy bien Aumentamos nuestra vida Vale, por aquí había un botiquín Vamos a mejorar esto Vale, bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¿Quién sirve? Venga Tontita Cállate Cállate Aquí no Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Esa torreta era mía Y no me ayudó contra el bicho ese Balas perforantes Vale, esto ya lo tenemos todo al máximo ¿Eso es otro bicho? ¿Para dónde se fue? ¿Qué era eso? Uy, uy, uy Lo vamos a dejar ahí de momento Voy a irme Me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Bueno, podría haberle dado la vuelta por atrás, la verdad Vale Ryan me vigila Ok, no Y me la co-me la coela Cómo me la acaba de colar Vale, vestíbulo Tengo que ir por allá Bajamos Vamos, bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, 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 bajamos Por aquí Por aquí Por aquí Dios Voy a cambiar al rayo Al rayito, al rayito, al rayito Aquí arriba Muerto Ahí te queda rata Rata asquerosa Vale, vamos a ver qué nos dicen aquí Usar el control de acceso de emergencia Vale Vale Bien, 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 bien Así como lo has logrado Pero lo haces Ya puedes bajar a Port Neptune Por Neptune Estoy deseando de ser tu nam Vale, vamos a ir Luego lo vamos a dejar por ahí Aceptar Elige un destino Aceptamos Vale Uy, pues muy bien Tratamos al bicho ese Pega Pega unos golpes Me dejaron tiritando Menos mal que Menos mal que ahora subimos La vida Y podemos ahora recuperar Lo de la energía Lo de la energía Que no sé vocalizar Vale Ya has disfrutado de la compañía De Andrew Ryan Eres quien levantó este lugar Y también quien acabó con él Nadie sabe exactamente Qué pasó Quizás se volviera loco Quizás el poder le afectó Quizás simplemente decidiera Que no le gustaba a la gente Lo mires como lo mires Murieron buenos hombres Mi familia está en un submarino Escondido en los cimientos De pescados Ponte Nos veremos allí Vale Vale, es cierto Que aún tenemos que rescatar A la familia de este señor Pero aquí Vamos a dejar el episodio de hoy Ay, que quiero estornudar Ah Vale No, estornudé Ah, pero me llora el ojo Vale, aquí Dejo mis tonterías aparte Y aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Un día más Gracias por acompañarnos Acompañarme este día Siento por no haber subido Video el día jueves Pero se me fue totalmente La cabeza Y no lo programé bien Porque programé El video del jueves Lo programé para el viernes El video del viernes Está para el viernes Pero entonces Pero entonces Ayer Porque esto lo verán El sábado Ayer Tuvieron dos videos Si Si no Si no Si, si, si Está bien Si, no, si Creo que si A ver si todo Si todo va bien Diría que si A menos que hay algún tipo de problema Valverio ya me dejó de mis tonterías Dale like, suscribanse, compartan y comenten Y todas esas cosas Y nos vemos El próximo día El siguiente capítulo Lo grabaré a continuación De este Y sin más Me despido Un saludo Y adiós Chao, chao Chao